qué queridos noveleros hay vengo ansiosa porque quiero contarles quiero hacer catarsis quiero desahogarme con ustedes sobre la muerte de gloria en enfermeras sí porque ya se murió bueno maría es que si ella se murió es porque bueno se murió no bueno es que yo la vi muerta no bueno es que algo le pasó porque ella salía con el otro y hablaba pero cuando uno se muere se muere no sea ya no habla ni nada que bruto pocalicero oye que sí que existe ella se murió y sí lo que pasa es que en la novela no se ve nunca cuando dicen dije murió o hora de la muerte tal no ni tampoco sale una cosa como que félix se murió no no sale eso no sale ese pelio no dicen nada porque nadie me lo dijo y entonces encima de eso vemos al infeliz hablando con gloria y gloria está como una cosa en la cabeza como que ella sobrevivió pero no y así se murió pero es que no entiendo porque es que sí si ella salía hablando con félix entonces no estaba muerta a ella se gloria es un fantasma oye qué fantasma de que no lo que pasa es que ella vamos a quedar claro ella se murió que más entonces que lo que félix ve o félix habla con ella eso solamente pasa en la cabeza de félix el tipo quedó traumado y entonces él tiene en su cabeza que ella está viva que está con él por eso que tenía semanas que no iba al hospital porque según él él estaba ahí cuidando a gloria malherida puedes creer hay no que feo por esto hay pero hay maría explícame porque es que no entiendo ay no espérate te explico lo que pasa es que eso a veces los escritores hacen ese tipo de cosas en las novelas para darle ese toque drama al final de gloria porque se fue al final de ella ya salida de la novela y también por supuesto para que se vea así todo fatídico todo raro y la gente se quede pensando murió no murió también para que veamos la decadencia del personaje de félix como el de de malo y no sé qué ha quedado imagínense traumado por la muerte de su único amor por decirlo así y pienso también que es una forma de castigar al personaje por las cosas que le hizo a gloria piensen también que gloria tampoco fue buena hay que venga yo lo consuelo yo tenía una rabia y no con ese final y como ustedes me contaron mucho me dijeron también que estaban rabiosos bueno la cosa que yo después mira yo respiré suspiré y analicé con cabeza fría y llegué a la siguiente conclusión te escucho soy todo oídos si se dan cuenta ese final era casi predecir mire vamos a empezar gloria hace un cambio en su personalidad verdad que era la muñequita diabólica ahora ya llegó cambiada me imagino que fue por el amor que la cambio porque fue un félix no bueno después de eso la vemos a ella que tiene problemas con félix verdad pero a pesar de todo eso ella se recupera sigue con sus deseos de ser madre lo logra encima de eso arregla todo con el infelix y se reconcilia con el infelix y entonces qué pasa aparece castro bueno aquí los escritores pienso yo que nos mandan un mensaje de que nuestro oscuro pasado siempre nos va a perseguir y perjudicar porque si se dan cuenta el final de gloria o la muerte de gloria llega a través de castro con el que hizo muchas cosas malas vaya eso explica muchas cosas y bueno castro queda vivo para ver porque él vio todo en 3d a el fatídico final de gloria y félix queda sufriendo la pérdida de su amada de verdad no me caía bien pero hay eso no seas ay maría esto sonó bien romántico ay yo quiero un amor así como así tú muerta y dos hombres amándote para siempre loca ah bueno noveleros espero que no les quede duda si gloria si muere gracias por ver este programa que ha sido como una catarsis un desahogo desahogense también aquí en los comentarios de su like y bueno ya saben que a pesar de que vienen personajes nuevos maría clara la mandaron con una finca cuidado pollito y caballo el doctor papacito también como que se va con ella vienen nuevos personajes enfermeras que yo sé que les va a gustar muchísimo recuerden también suscribirse porque vienen más información de sus novelas favoritas chao nos vemos chao chau